Hola, hola, buenas tardes amigos y amigas, soy Sebastián Izquierdo y hoy día les voy a hablar de un poquito sobre Brigada Antifraude. Tengo una serie de críticas sobre este youtuber peninsular que ha estado ganando Notoria últimamente. Lo primero es la idea de crítica sin proposición. El canal se dedica a criticar, principalmente a los liberales, sin proponer nada. De hecho, la única vez que propone lo hace desde un realismo mágico, según el cual los países hispanos deberíamos unirnos para ser un país que a él le gustaría ver en la realidad. Por su solo capricho, aunque nombra algunas razones geopolíticas y estratégicas menores, no hay fundamentos filosóficos detrás de la política que pretende llevar adelante. Y es eso lo que más me molesta de este canal, la falta de profundidad filosófica con la que los temas son tratados. La principal dificultad que tuve para realizar esta crítica es precisamente que este es el único canal de política en todo YouTube que se pretende neutral y no esboza una postura política, económica y ética clara. Es por lo anterior que enumeraré una serie de temas que debo disputarle a Brigada Antifraude. Monarquía. En el video que tiene en su canal sobre la monarquía, Brigada se dedica a enumerar una serie de cosas que le parece que son ventajas de un sistema monárquico. Frente a su sistema republicano. Nombrando una serie de cosas para las que la monarquía sería útil. No trata del tema desde un punto de vista antropológico, ni religioso, ni ético, ni social. Es decir, que el tema está tratado fuera de los confines de la política. Esto es lo que ocurre con el Viva Chile y tantos otros pensadores políticos de YouTube. Hablan de política como si se tratara de tecnología. Solo considerando las ventajas y desventajas de tal o cual sistema frente a otro. Como si los sistemas políticos fueran placas de circuitos o sistemas operativos. Por lo que todo su bla bla político se encuentra fuera de los confines de la política. O sea, de la ética de la polis. O dicho de otra manera, de lo que es bueno o malo en lo público. Así, no encontramos ninguna referencia alguna a la discusión respecto del derecho divino del gobernante, al orden natural y tantas otras cuestiones que son cruciales a la hora de tratar la monarquía. En el momento de enumerar las cosas para las que ha servido el monarca español en los últimos años, se salta olímpicamente que fue su majestad, y no otro, quien mandó invocar el artículo 155 de la constitución. Algo que ningún político se atrevía a hacer durante el golpe de estado en Cataluña hace unos pocos años. Ni el papel crucial de la corona en la transición post-franquista. Papel que en Chile tuvo que hacerlo Pinochet en vida. Ese Pinochet a quien brigada tanto critica desde la ignorancia, el cual tuvo que cumplir un rol monárquico como senador vitalicio para impedir que la transición cayera en el caos y en la guerra civil que su gobierno inicialmente había logrado evitar. Pero ya hablaremos de Pinochet, porque con eso también tenemos cuentas pendientes. Más allá de la ignorancia de decir que el presidente de los Estados Unidos debe consultar con el Congreso para usar armas nucleares, imagínense ustedes, estar llamando a votación del Congreso mientras los misiles soviéticos surcan los cielos. O pasarse media hora discutiendo con el tío blanco hétero y el tipito enojado sobre lo bueno que sería que el Estado se encargara de garantizar que los videojuegos cumplan con las expectativas de los consumidores. Porque claro, el Estado, y sobre todo en Hispanoamérica, no tiene otras prioridades. Esta obsesión con la intervención estatal es como un sistema operativo que él vio que en algunas oportunidades ha tenido buenos resultados y lo quiere instalar en el server de los hispanos porque sí. Así, sin análisis de impacto ni mucho menos precisar qué tipo de intervención y en qué áreas de la economía, aunque ya sabemos que el desarrollo de los videojuegos va a estar fuertemente regulado, no vaya a ser, que terminemos sintiéndonos estafados por un juego que no nos gusta. A mí, muchos me tratan de liberal y los liberales me tratan de fascista. Pero yo creo en la intervención del Estado. Esta idea ridícula de que el Estado y el mercado rivalizan es absurda. El Estado requiere de un mercado más grande para financiarse y el mercado requiere de un Estado más grande para protegerse. Así, de abrir mil nuevas tiendas en una ciudad, se requieren más policías, más calles, más juzgados, etc. Si no, estas mil nuevas tiendas no podrían operar con normalidad. En otra ocasión, y respondiendo a este mismo sujeto, ya he hablado sobre cómo el Estado debe intervenir en mercados claves para la protección de los ciudadanos, como lo son energía, armamento, alimento, entre otros. Pero no logro entender el fundamento ético, y por lo tanto estrictamente político, de que el Estado se involucre en la producción, distribución y venta de celulares o zapatillas. Más allá de que funcione o no funcione, como ya dije, la política es una palabra compuesta de polis y ética, es decir, lo bueno y lo malo en el ámbito público. Otro asunto que me trae muy preocupado es cómo este youtuber expone y defiende el hispanismo. Es cierto que lo hace muy bien desmontando la leyenda negra, pero la exposición del hispanismo es estéril sin defender la catolicidad. Se le olvida a la brigada de un solo hombre que la razón fundamental de ser el imperio español es la catolicidad, y por consiguiente la defensa del orden natural ante la modernidad. Y que es por eso que un hispanismo pleno es incompatible con defender el centralismo absolutista de los Borbones. Curiosamente, en tu logo has sacado el escudo de armas de los Borbones y lo has reemplazado por el de Borgoña en el escudo de España. Pero en cada ocasión que se presenta defiendes a los Borbones y el centralismo absolutista. Es obvio, hasta para el más obtuso de los sujetos, que si las decisiones de un vasto territorio son tomadas todas desde una pequeña parte del mismo, la falta de información precisa lleva a errores sistemáticos, además del natural desapego por tierras y gentes que no se conocen y que, por consiguiente, es obviamente más eficiente y eficaz permitir que cada localidad defina sus propias políticas de la manera de que le resulta mejor a ellas. También está la obsesión con la industria. Y te molesta que te saquen Argentina, pero el ejemplo es muy claro, al menos para mí, que soy chileno. En Argentina se fabrican automóviles, celulares, televisores, hornos de microondas y miles de otras cosas que los desarrollistas fanáticos como tú llaman industria. Y su nivel de vida ha sido por muchos años muy inferior al chileno, que se especializa en el agro, la minería, la pesca, los vinos y las finanzas, que aunque te moleste mucho también son industrias. Por lo que claramente no es necesario tener líneas de montaje de productos complejos para ser un país de niveles de vida buenos, ni tener líneas de montaje garantiza un mayor desarrollo. Dentro de este desarrollismo nos encontramos con la obsesión por proteger la industria, mediante aranceles altos. Esto me obliga a preguntarte, ¿qué industria hay que proteger y por qué? ¿Cuál no y por qué? No creo que propongas autarquía, por lo tanto me tienes que explicar cuáles son las razones que tienes para proteger a la industria A y dejar de proteger a la industria B. Sin hacer eso, tu argumento no es más que un discurso vacío. Hay que proteger industria. Obvio que hay que proteger industria. También es obvio que no se puede proteger toda la industria y tampoco se puede proteger ninguna industria. Por lo que el meollo de la discusión debe ser ¿Qué industria protegemos y por qué? Y es aquí donde quiero hablar un poco de Pinochet, el cual acusaste de privatizar la industria chilena, la cual llevaba décadas en quiebra y dependía de cuantiosos subsidios para existir. ¿Por cuánto tiempo más los contribuyentes chilenos debían seguir pagando con hambre y miseria la existencia de una industria que no despegaba? El hecho es que cuando los chilenos dejaron de botar su dinero en industria basura pasamos de tener como principal problema de salud a la desnutrición a tener como principal problema de salud a la obesidad en menos de 15 años. Ese hambre era el pago de mantener una industria ineficiente para cumplir con los caprichos de quienes sostienen tus ideas. ¿Cómo explica que pasamos de ser un país con una fuerte y subsidiada industria del calzado en el cual más de la mitad de los niños estaban descalzos a ser el país donde la industria del calzado es virtualmente inexistente pero los jóvenes de las clases más pobres tienen por hobby coleccionar calzado de alta gama? Lo cierto es que Pinochet no privatizó toda la economía. El Estado mantuvo bajo su control sectores estratégicos que posteriormente iban a ser privatizados por la concertación en la satánica democracia. Lo cierto también es que las privatizaciones no se realizaron como les hubiera gustado a los libertarios. Se hicieron con un fuerte control del tipo de cambio que mantenía caro el peso chileno para dificultar que las grandes porciones de la industria privatizada cayera en manos extranjeras. Y recalcar que es la constitución de 1980 la que consolida la titularidad del Estado sobre los recursos naturales los cuales controla hasta el día de hoy de hecho hace poco hubo un escándalo con las licitaciones del litio. Decir como dijiste en tu video que Allende pongo comillas se pasó tres pueblos expropiando cierro comillas es decir muy poco. La internación ilegal de decenas de miles de armas para las milicias comunistas y el ingreso de miles de soldados cubanos y los cientos de atropellos a la constitución son sólo el comienzo de la descripción del desastre que resultó ser el gobierno marxista de Allende el cual no sufrió un complot los comerciantes no esconden sus mercancías como complot bien, les valdría venderlas para eso es un comerciante lo hacen porque el gobierno obliga a vender a pérdidas con su inflación y controles de precios el gobierno que sí sufrió un embargo por parte de Estados Unidos un complot, un boicot fue el de Pinochet y eso no hizo media en su crecimiento y desarrollo económico la verdad es que los militares en Chile se toman el poder en el contexto de un enfrentamiento civil irregular que se estaba viviendo ya desde 1968 con la reforma agraria antes del gobierno de Allende y que con el empoderamiento de los grupos terroristas de izquierda por parte del régimen marxista de la unidad popular estaba alcanzando niveles catastróficos también te faltó decir que el democrático y simpático de Allende había mandado a torturar a varios parlamentarios de la oposición y que reprimía violentamente las protestas en su contra usando grupos paramilitares de sus partidos y que en Chile habían asesinatos políticos bueno, un día sí y al otro día también y con estas críticas que estoy haciendo no es mi intención que dejemos de escuchar lo que Brigada Antifraude tiene que decir hay mucho contenido valioso en su canal pero es importante que vayamos profundizando espero tener un directo con él próximamente y discutir muchas de estas cosas en el último vídeo donde criticas la propuesta del mercado de niños de los libertarios te deshaces en halagos a los sistemas de adopción estatales y parece que no ves las noticias ya que el estado alemán recientemente ha sido condenado a pagar indemnizaciones millonarias a unos jóvenes que fueron dados en adopción a pedófilos conocidos con propósitos experimentales en Chile es precisamente al cuidado del estado donde más mueren y son violados los niños una locura y ante estas cosas quiero también exponer el cambio de paradigma donde algunos ven la dicotomía de estado y mercado yo veo que la respuesta no está en el uno ni en el otro sino en la familia y la iglesia ya que han sido la religión y la familia las instituciones que por miles de años se han encargado del cuidado, salud y educación de la gente y no veo por qué hoy en día no pueda seguir siendo así con tu retórica de estado centralizado y modernista profundizas el discurso liberal que dices atacar porque aumentas la atomización de la sociedad en simples ciudadanos sin distinción y sin un tejido social fuerte que los apoye fortaleces la dicotomía libertaria con tu discurso estatólatra o sea individualismo 2.0 por último pero no menos importante la anglofobia todo parece indicar al ver tus videos que la verdadera razón de tu hispanismo no es amor por lo hispano inseparable de lo católico sino un profundo rechazo al anglosajón esto se muestra en muchos de tus videos esa motivación perversa y odiosa no va a permitir nunca una unión sólida y perdurable de la identidad hispana en tanto el victimismo y el resentimiento solo unen para destruir y la construcción de una hispanofera fortalecida exige una comunión espiritual en el amor y un destino común trascendente que solo puede ser entregado por el trasfondo religioso que nutre nuestras raíces es fundamental dejar de mirar con recelo a los anglosajones y comenzar a aprender de ellos ellos han logrado que su eje político cultural y religioso se mantenga unido y domine el mundo actual en lugar de buscar razones para odiarlos deberíamos buscar razones para imitarlos en aquellos caminos que logren conseguir el objetivo político de una hispanidad fuerte y unida capaz de enfrentar el mundo y volver a coronar a Cristo como el legítimo jefe político de la humanidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!